¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista más en el Ciudadano TV. En esta ocasión nos encontramos en el despacho de la ministra María del Pilar Cornejo, ella precisamente secretaria nacional de gestión de riesgos. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Quisiéramos evaluar cuál es la situación que se vive en el litoral ecuatoriano tras las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas. Hemos visto que según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos daba cuenta de 638 personas en 18 albergues. ¿Ha aumentado ese número? ¿Se puede comparar esta cifra con la registrada en los años anteriores? Gracias por la invitación. Ha aumentado la cifra ligeramente, tenemos hoy en día 723 personas en albergues y aproximadamente 710 personas en familias acogientes. Con relación al año pasado tenemos una afectación, es decir, personas que en algún momento tuvieron una inundación pero que ya no tienen problemas de alrededor de 11 mil personas. Esto con relación al año pasado pues no llega ni al 10% donde había una afectación de alrededor de 300 mil personas. El presidente de la República en el último enlace ciudadano ha puesto especial énfasis en el tema de las familias acogientes. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que se acogen a este sistema o las que van a albergues? Mire, lo interesante de familias acogientes es que si yo como afectado, damnificada, perdí mi casa, tengo la opción de ir donde un pariente o donde un amigo, donde voy a estar con un estado de ánimo inclusive mucho mejor a que si estoy en un albergue. Entonces a estas familias acogientes nosotros las apoyamos con raciones alimenticias, con que higiene y limpieza para que no sea una carga la familia que va. Entonces reciben doble de acuerdo al tipo de familia que haya, porque en algunos casos también estamos hablando que puede ser que hayan dos familias en una familia acogiente. Este sistema es mucho mejor porque además permite que las familias sigan su trabajo y su ritmo normal hasta que haya una solución definitiva a su problema de pérdida de vivienda. ¿Cómo están siendo administrados los albergues? Entiendo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social está a cargo de aquello, pero ¿cómo intervienen también otras entidades como el Ministerio de Salud? También sabemos que en otros de los casos obviamente está atendiendo el Ministerio de Agricultura para aquellos campesinos que han perdido sus cultivos. Bueno, ese es un trabajo de equipo y lo interesante es que hemos ido construyendo en el país lo que es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, como usted bien lo dice, la atención es integral. En el caso de rescate trabajamos con las Fuerzas Armadas y grupos especiales de la policía como son el GUI y el GOE. En el caso del momento en que ya están en un albergue o que están en una familia acogiente, se hace un análisis de la problemática que pueden tener de salud, se forman brigadas de salud, en casos inclusive cuando hay comunidades aisladas, como es el caso del norte de Santa Elena, se trasladan helicópteros, no solamente la ayuda alimenticia, sino también que van brigadas de salud para determinar si hay alguna afectación en la población. Usted nos menciona cómo han venido trabajando en conjunto, tanto con los diferentes ministerios, con las diferentes carteras de Estado, en un trabajo integral, como ya bien ha dicho la ministra, pero cómo han funcionado también los comités provinciales de emergencia. Mire, yo creo que también se ha avanzado bastante. Uno ve que estos comités que son liderados por los gobernadores y gobernadoras han hecho las reuniones adecuadas y en el tiempo preciso para poder actuar frente a una emergencia. Y digo preciso porque no es que en ese momento que empieza a llover recién se reúnen. Hemos estado trabajando desde junio pasado, especialmente en aquellas provincias que podían estar afectadas por el invierno. Y con una temática, que es la temática como principal del agua potable, del suministro de agua segura. Entonces se puede ver que en este momento que hemos tenido afectación en más de seis provincias, el tema del agua potable, el provisionamiento de agua segura no ha sido tal para la población y ha estado bien atendida. Ministra, ¿cuáles son las provincias que se han visto afectadas por esta temporada invernal y cuáles son las situaciones más críticas que se han registrado en esas localidades? Bueno, las provincias afectadas, si vamos de norte a sur, serían Esmeraldas. Hemos tenido bastantes problemas en la zona de Río Verde. Hay dos parroquias ahí que han estado afectadas y la población ha sido evacuada a las escuelas del lugar. Tenemos en la zona de Quinindé también problemas. En Santo Domingo, Los Ácheles, La Concordia. Hemos trabajado inclusive ahí apoyando al alcalde con maquinaria. Hay compromisos de algunos alcaldes para proveer de vivienda a aquellos que lo perdieron todo. Si seguimos bajando, tenemos problemas en Manaví. Hoy día tuvimos lluvias fuertes en Pedernales. Hemos tenido problemas en Chón, en Fraio Alfaro, pero el trabajo se hace en conjunto. También trabaja Senagua para el tema de limpieza de canales. Si seguimos bajando, Santelena, Los Ríos, han sido problemas puntuales. En el caso de Los Ríos, el Consejo Provincial ha actuado bastante en resolver la problemática, sobre todo de muros, que han sido afectados por las crecidas de Los Ríos. Cuando ya llegamos a Guayas, tenemos inundaciones en las zonas rurales que están afectando alrededor de 6.000 hectáreas de cultivos. La mayoría de arroz, muy pocos de maíz. Sin embargo, la crisis más grave se vivió hace dos semanas en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en las zonas periféricas, porque no hay drenajes, son zonas de invasiones consolidadas, muchos de los canales estaban tapados, sea por escombros de construcción, o porque los mismos pobladores, al estar moviendo tierra para sus casas, los han tapado. Y hemos tenido una inundación terrible en pocas horas. De acuerdo a una estación meteorológica privada, ha llovido más del 60% de lo que vio el mes en esa zona. Y esta ha sido la más crítica. No hay aquí un cambio a través de los años y el gobierno nacional va a tener que solucionar e intervenir, porque no hay ninguna solución por parte del municipio de estas zonas. ¿Ustedes han recibido la colaboración del municipio, específicamente en el caso de Guayaquil, donde no hay alcantarillado y ese fue el principal problema que usted ya menciona, se registró hace dos semanas? Bueno, yo diría que comparación hubo en el tema de los albergues, porque los albergues que se utilizaron inicialmente fueron albergues del municipio, pero hasta ahí llega la cooperación. Al estar fuera del límite urbano, siempre dicen en el municipio de Guayaquil que ese problema todavía no lo tienen que resolver ellos, porque está fuera del límite urbano. Así que eso hay que tratarlo con el Estado central. De ahí otras provincias que han estado afectadas, si nos vamos un poquito más al sur, tenemos la provincia de Loro, donde ha habido un trabajo conjunto, sobre todo en vías del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Consejo Provincial. Ya en la parte urbana ha habido un trabajo de equipo muy bueno, sobre todo de los diferentes cuerpos de bomberos, que han asegurado que la población no se quede sin el líquido vital. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ministra, ha invertido casi 210 millones de dólares, ha ejecutado 449 obras de prevención y mitigación en zonas vulnerables. Háblenos al respecto, ¿cuáles han sido las zonas intervenidas y con qué obras? Mire, nosotros hemos intervenido todas aquellas zonas bajas de inundación y deslizamiento, prácticamente de las estribaciones de la cordillera, unos 1.500 metros de altura, hacia el Pacífico. ¿Y por qué digo esta zona? Porque esta ha sido la zona crónica de deslizamientos e inundaciones. Nosotros hemos hecho un análisis histórico de todos esos fenómenos, el niño del siglo pasado, el 72-73, el 82-83, el 97-98, y hemos visto que teníamos que entregar una solución estructural. Y esa solución es la que ha funcionado. Esas obras han servido para que el año pasado, cuando llovió, inclusive más del doble que el 2008, que estuvimos en estado de excepción por algunos meses, tuviéramos mucho menos área de inundación. Y este año esas obras siguen sirviendo a la ciudadanía. ¿Usted se refiere específicamente a las zonas ubicadas en la provincia de Manaví? No, no, estas 400 y más obras son en todo el país. Pero me refiero en el caso del invierno a todas las provincias que se ven afectadas, que no solamente son las provincias de la costa, sino también tenemos las zonas bajas de Bolívar, de Cotopaxi, de Chimborazo, que también se ven afectadas por el invierno. ¿Qué les diría usted a las personas que están en este momento en los albergues, que están con familias, que están recibiendo las dotaciones por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y que están siendo atendidos por el Estado ecuatoriano? Bueno, yo creo que hay dos mensajes. Uno es el que yo creo que la ciudadanía debe sentirse tranquila, de que como Estado nosotros estamos listos para atender una emergencia, pero sobre todo estamos trabajando para prevenir. Y la segunda parte del mensaje sería aquellos ciudadanos que han estado en situación de riesgo, que no se vuelvan a exponer. Aquellas soluciones habitacionales que nosotros proveemos como Estado tienen un costo mucho menor que el costo que han tenido ahora al perder todo lo que han invertido en zonas de invasiones consolidadas sobre todo. Y también en las zonas de heladeras inestables, que vemos que es gran parte de la problemática en la zona alta del oro. Ministra, como usted bien mencionaba, la cifra de damnificados con relación al año 2012 ha disminuido considerablemente. ¿Qué se espera o se aspira para el año 2014? Bueno, tenemos en este año y en los próximos años de nuestro gobierno varios ejes programáticos importantes, y uno de ellos es el de la revolución urbana. Esta revolución significa que nuestras ciudades deben cambiar su forma de crecer y su forma de existir. Es decir, debemos dejar de un lado toda esta politiquería del pasado, en donde se han fomentado las invasiones, y con el pretexto de ser pobres, se obliga de alguna forma a que la gente viva en zonas donde no hay ningún tipo de servicio. Esta revolución urbana va a contribuir a que disminuya grandemente el riesgo. Entonces, este resultado dentro de este eje en el que participa gestión de riesgo desde el punto de vista de hacer un análisis de riesgo y no permitir desarrollo de nueva infraestructura en zonas de alto riesgo, va a servir para que ese mapa cambie en el 2014. Cambiamos de tema, Ministra. Quisiéramos averiguarle sobre la reunión que se mantuvo entre Ecuador y Colombia. ¿Cuáles fueron los objetivos de este encuentro de un taller binacional? Mire, los objetivos de este taller binacional son aunar esfuerzos y recursos en caso de una situación de emergencia. Y qué mejor tiempo que planificarlo que aquel en el cual no estamos inmersos los países en situaciones graves. En esta reunión lo que nosotros esperamos, al igual que con Perú, es poder tener mecanismos que nos permitan trabajar directamente, atendiendo las emergencias y distintamente de qué país nos encontremos. Por ejemplo, si es más sencillo para Ecuador llegar desde Carchi a Ipiales y atender una emergencia, que para el gobierno de Colombia hacerlo, pues que haya la facilidad para que se puedan transportar los vehículos con la ayuda necesaria, sea equipos de rescate, sea grupos civiles o de fuerzas armadas, así mismo como en la otra dirección. Usted ya mencionó algo al respecto. Sabemos que el próximo 22 de marzo se llevará a cabo el primer simulacro binacional de sismo y tsunami entre los países de Ecuador y Perú. Coméntennos un poco. Sí, es sumamente importante esto. ¿Y por qué? Porque las amenazas no tienen fronteras. Si nosotros vemos que hay un tsunami como el que pasó, por ejemplo, en Chile, sabemos que todos podemos estar expuestos ante esta amenaza. Por lo tanto, el realizar este simulacro con Perú nos permite actuar sobre una zona muy vulnerable, como es nuestra zona fronteriza. Ustedes saben que las zonas fronterizas de ambos países han estado abandonadas en gobiernos anteriores y que, por lo tanto, requieren de un plan de contingencia, sobre todo para temas de inundaciones, de sismos y de tsunamis, para lo que no han estado preparados antes. Así que estamos trabajando con las provincias fronterizas, en el caso de Ecuador, de Loja y de El Oro, y pues vamos a trabajar con varias provincias del norte de Perú. Enhorabuena, entonces, ministra, por esas poblaciones vulnerables. Muchísimas gracias por la entrevista que nos ha concedido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Cabe recalcar, amigos y amigas, que durante el 2012 el país pasó por varios eventos de emergencias, inundaciones, eventos volcánicos e incendios. Con respecto a las inundaciones, en el año 2012 las precipitaciones fueron las mayores de los últimos 10 años. Si se compara el nivel de precipitaciones del 2012, casi se duplicó en relación a las del 2008. Según el análisis expuesto en el documento, costos de las pérdidas por las inundaciones desemplares, las inversiones en obras de prevención y mitigación están directamente relacionados con la disminución de costos por efectos de inundaciones en el 2012. Sigan con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!